Buenos días paloma blanca, hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza en tu trono celestial Eres padre del creador que a mi corazón encantas Gracias te doy con amor, buenos días paloma blanca Niña linda, niña santa, tu dulce nombre alabar Porque eres tan sacrosanta, hoy te vengo a saludar Renuciente como el alma, pura, sencilla y sin mancha Que gusto recibe mi alma, buenos días paloma blanca Que linda está la mañana, el aroma de las flores Despide suaves olores, antes de romper el alma Gracias te doy madre mía, en este dichoso día Antes de romper el alma Cielo azul yo te convido en este dichoso día A que prestes tu hermosura a las flores de María Madre mía, madre mía, de Guadalupe, damos ya tu bendición Recibe estas mañanitas de mi humilde corazón Te doy mornings la luz, de Guadalupe, damos ya tu bendición Gracias.